Hola, mi nombre es Alejandro y os doy la bienvenida a esta asignatura de lógica, en la que seré vuestro profesor junto a Alonso Muñoz. Esta disciplina, cuyos orígenes se remontan a la Grecia clásica, se puede dividir fácilmente en dos bloques que derivan de su propia historia. Por un lado, la lógica clásica, entendida como dialéctica, estudia las inferencias en el lenguaje natural y la teoría de la argumentación. El profesor Alonso verá esto con vosotros en la segunda mitad de la asignatura. Con él estudiaréis qué es un argumento y cómo distinguir buenos argumentos, los sofismas y las falacias como razonamientos falsos y con apariencia de verdad, y finalmente el estudio de ciertos sesgos cognitivos relevantes en la evaluación de argumentos. La otra mitad de la asignatura, la primera parte de esta y la que estudiaréis conmigo, se centrará por el contrario en el estudio de la llamada lógica formal, disciplina que se consolida a lo largo del siglo XX y que ha servido de base tanto para la fundación de la computación moderna, lenguajes de programación, algoritmos, puertas lógicas, etc., como para la actual fundamentación de las estructuras matemáticas más sorprendentes. En primer lugar, estudiaremos un cálculo básico llamado lógica proposicional o de orden cero, cuya principal función será caracterizar un álgebra de Boole. En segundo lugar, añadiremos cierta complejidad a dicho cálculo hasta construir el llamado cálculo de cuantificadores, predicados o primer orden. Con él, veremos cómo realizar demostraciones matemáticas correctas y cómo definir una teoría de manera exhaustiva y sin ambigüedad. Introduciremos finalmente una teoría de conjuntos desde su perspectiva axiomática, estándar, ya que es la metodología de fundamentación imperante en la actualidad, tanto en ámbitos computacionales como matemáticos. Para estudiar esta primera parte, os subiré una serie de materiales que sintetizan el contenido de distintos manuales, que también os iré indicando, y programaré una reunión online semanal que quedará grabada en la que avanzaré en la explicación de dicho temario y a la que podéis conectaros para preguntar dudas al final. En cualquier momento, podéis pedir también una tutoría tanto individual como colectiva para resolver las dudas que os surjan, para evaluar la parte correspondiente a los dos temas de lógica formal que estudiaréis conmigo, habrá una serie de ejercicios asociados a cada uno de los dos temas. La resolución de estos ejercicios corresponde el 20% de la asignatura, 10% cada tema, y la parte del examen final presencial convocado por la universidad, relativa a estos dos temas, supondrá el 30% de la asignatura. La otra mitad de la asignatura es la correspondiente a los temas impartidos por el profesor Alonso, que de nuevo se dividirá en resolución de ejercicios del 20% y una parte en el examen final del 30%. No dudéis en escribirme en cualquier momento, y sobre todo, no dejéis ni el estudio de la asignatura ni la resolución de los ejercicios para el último día. El nivel de abstracción de la materia hace que sea muy sencilla, pero exige un trabajo continuo.